La Subsecretaría de Turismo de Medellín en unión con la Universidad de San Buenaventura renovaron el inventario de los atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad y sus corregimientos con el fin de identificar y poder ofrecer los mejores lugares de la ciudad a los turistas. Nosotros hemos sacado un libro de imperdibles de la ciudad, en el se concentran 45 atractivos de la ciudad, entre esos 13 ferias y eventos que se realizan. Esto surge de la necesidad de hacer una actualización del inventario turístico que no se realizaba desde el 2008. Entre los principales sitios que debe visitar todo turista están el Museo de Antioquia, Museo Casa de la Memoria, Parque Explora, Jardín Botánico, Parque Los Deseos, Pueblito Paisa y Parque Regional Ecoturístico Arbí, entre otros. Bueno, nosotros identificamos pues en la ciudad que uno de los atractivos es conocer el territorio, o sea, qué hace la gente, cómo vive, ¿cierto? Entonces ahí vemos algo que es el corazón de nuestra ciudad y es el centro. La información de este nuevo inventario de lugares por visitar en Medellín se puede adquirir en los ocho puntos de información turísticos de la ciudad a través del sitio web medellín.tr. En las redes sociales y en la aplicación móvil medellín.travel.